Quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, yo sería mi vida entera. Puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar como te perdí. Quizás fue madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años te me quedan. Y los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz, que te enamores más de mí. Yo te amaría hasta que muera, ¿cómo comprobar que soy el jefe? El tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Ah, sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Dominicante, Dominicante.